Hola a todos, así que aquí hay 7 cosas que todo el mundo debería saber sobre los cargadores para bicicletas eléctricas. Número 1. Algo que pensé que era obvio, pero he estado alrededor de las bicicletas eléctricas por un tiempo. Si ya tienes una bicicleta eléctrica, esto es completamente obvio, pero si no la tienes, esta es una pregunta muy válida. Y eso es, las bicicletas eléctricas vienen con un cargador. Y la respuesta es sí. Ahora, al principio me preguntaba por qué la gente hace esta pregunta, pero estaba pensando en algunos de mis días de aviones controlados por radio y camiones controlados por radio y con esos, y todavía es así hoy. Comprarías el kit, comprarías el cargador por separado, comprarías la batería por separado. Por lo tanto, tiene sentido que las personas se confundan un poco cuando no se dice claramente que sí, las bicicletas eléctricas vienen con un cargador. Número 2. ¿Los cargadores son universales? Y la respuesta a eso es un rotundo no. En primer lugar, los voltajes pueden ser muy diferentes entre los cargadores y, de hecho, las etiquetas pueden ser un poco confusas. Por ejemplo, este dice salida de 54,6 voltios. Cuando piensa en bicicletas eléctricas o las ve anunciadas en línea, generalmente las ves anunciadas como 36 voltios, 48 voltios y, a veces, 52 voltios. Entonces, ¿a qué va un cargador de 54,6 voltios? La respuesta es 48 voltios. Verás que el voltaje es el nominal o el voltaje típico mientras conduce. No es el voltaje máximo o el voltaje de carga. Por lo tanto, estos tampoco siempre están etiquetados de la misma manera. Algunos verán una salida indicada como 54,6 voltios para una batería de 48 voltios, otros podrían decir simplemente 48 voltios. Lo mismo se aplica a un cargador de 36 voltios, algunos dirán 36 voltios, otros dirán el voltaje de carga real, que es de 42 voltios. Entonces, si tienes varias bicicletas, asegúrate de etiquetarlas si tienen diferentes voltajes. El número 3 son los vatios o amperios que pasan por el cargador. A veces la gente me pregunta cuántos vatios tiene un cargador determinado o cuántos amperios carga. Lo que realmente quieren saber es qué tan rápido se cargará mi batería y esa es una pregunta variable según el voltaje de la batería y los amperios por hora. Así que a veces tienes que hacer un poco de matemáticas para averiguarlo. Lo que prefiero hacer es mirar los amperios del cargador porque es una forma más sencilla de encontrar la respuesta a la pregunta. Por ejemplo, este dice en la etiqueta que es un cargador de 2 amperios. Si tenemos una batería de 48 voltios y es de 10 amperios hora, si se carga a 2 amperios, eso significa que tardará 5 horas. 2 amperios por 5 horas es igual a 10 amperios hora. Entonces, algunas matemáticas muy simples para ver cuánto tiempo llevará cargar una batería determinada con un cargador determinado. Por lo tanto, si deseas cargar un 50% más rápido, deberás aumentar a un cargador de 3A. Si llegaste hasta, digamos, un cargador de 5 amperios, eso significa que se cargará en solo 2 horas. Ahora, eso me lleva al número 4, que es el tipo de enchufe que viene en el cargador. Este es un cargador bastante básico que es estándar para la mayoría de las bicicletas eléctricas. Algunos de ellos tienen un conector XLR de 3 pines como este en un extremo y, por lo general, tiene un cable de tipo adaptador de K en el otro para que pueda funcionar con 110 o 220 voltios. Así que este, por supuesto, tiene el enchufe adecuado para un tomacorriente 110 de Estados Unidos. Si estás en Europa o en otro país que usa 220, el cargador debe venir con el acorde apropiado para tu país. Si por alguna razón lo arruinan, todo lo que necesitas hacer es comprar este cable. No necesitas ir a buscar un cargador diferente. Unos como este alternan automáticamente entre los dos. Ahora volvamos al cable de carga en sí. Estos son buenos para 3 amperios o 5 amperios. De hecho, lo hacen bastante bien en varios niveles. Así que esto, en cierto modo, es mejor que los conectores huecos que ves en otros. Y cuando digo conector hueco, este es el tipo al que me refiero. Por lo tanto, estos normalmente tendrán un máximo de 2 amperios. Si carga o intenta cargar algo con este tipo de conector a 3 amperios o más, tienden a calentarse demasiado y no pueden manejarlo. Entonces, si ve un cargador como este, es bastante seguro asumir que tiene una clasificación de 2 amperios o menos. Y el consejo número 5 del cargador, si compras un cargador un poco más grande como este, por lo general tienen un ventilador incorporado. No es necesariamente mejor si un cargador tiene un ventilador, en igualdad de condiciones, diría que sí, pero les mostraré uno que es mejor que este y no tiene ventilador. Pero lo que quería mostrarles es que estos, en lugar de cambiar automáticamente entre 110 y 220, normalmente tienen un interruptor aquí. Ahora, debido a que la mayoría de los cargadores se fabrican en el extranjero en Asia, a menudo se configuran en 220. Entonces, lo que sucede es que, si estás en los Estados Unidos, obtienes uno de estos con tu batería nueva. Vas a enchufarlo y no pasa nada. No carga. Por lo general, este interruptor está en la posición incorrecta, así que simplemente gíralo a 110 y probablemente comenzará a funcionar bien. Y el consejo número 6 sobre los cargadores de bicicletas eléctricas es, ¿debería dejarlo en el cargador cuando esté listo o debería retirarlo? ¿Se sobrecarga si lo dejas en el cargador? ¿Qué sucede exactamente cuando conectas una batería a uno de estos y lo dejas allí? Hay una pequeña luz LED en la esquina de este cargador. En la mayoría de las luces, hay al menos una sola luz que es roja mientras se carga y verde cuando termina. O algunos de ellos tienen dos LED. Generalmente uno es rojo y ambos se vuelven verdes cuando la batería termina de cargarse. Por lo tanto, estos dejan de cargarse cuando la batería está llena, por lo que no hay peligro real si se dejan encendidos. De hecho, si su batería es relativamente nueva, es posible que desee dejarla encendida porque cuando una batería todavía está conectada al cargador, eso le da al BMS, que es el circuito dentro de la batería, algo de tiempo para equilibrar las celdas. Así que en realidad es una buena idea dejarlo un poco más de vez en cuando y darle tiempo para que se equilibre. Ahora, si sabes que está balanceado y que todo funciona bien, te recomendaría que cuando esté cargado, lo desconectes. Lo que no querrás hacer es dejarlo enchufado todo el tiempo todos los días de la semana. Básicamente, una batería pierde un poco de voltaje en todo momento. Hay un drenaje muy lento pero seguro del voltaje, sin importar lo que estés haciendo con la batería o donde esté colocada. Entonces, si la batería se agota un poco, los cargadores la volverán a cargar. Y básicamente obtienes los ciclos de carga en un modo continuo. Entonces, en esencia, estás gastando tu batería, aunque muy lentamente si la dejas enchufada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, una vez que esté cargada, ve y desconectala. Y finalmente, consejo número 7, todos los cargadores que te he mostrado hasta ahora cargan la batería hasta el 100%. Sin embargo, es mejor para una batería si solo se carga al 90% de su vida útil total. Entonces, ¿cuántos años durará o cuántos ciclos durará? Durará más si no se carga al 100% cada vez. Así que puedes comprar algunos cargadores que son más avanzados como el saciador de ciclos, que tienen algunas funciones espellales. Podrías cargar al 80% o al 90%. Entonces, este cargador, aunque es costoso, cuesta alrededor de 300 dólares si tienes un montón de bicicletas eléctricas diferentes o diferentes cosas eléctricas que necesitas cargar. Esto puede ser muy útil. No solo puedes configurar diferentes perfiles para una batería específica, sino que también puedes cargar diferentes tipos de baterías con esto. Ya se trate de baterías de plomo y ácido o de iones de litio, como en las bicicletas eléctricas. Puedes configurar los amperios a los que se carga para que puedas cargar la batería más lentamente o, si tienes prisa, puedes cargar la batería más rápido. Así que realmente me gusta tener esto en la tienda porque funciona básicamente para cualquier batería que tenga simplemente cambiando el enchufe en el extremo. Puedes comprar adaptadores que van desde el XLR de 3 pints hasta el conector hueco más pequeño y esto se puede cargar en cualquier amperaje o voltaje que tenga en la tienda. Por supuesto, todo tiene sus limitaciones, pero con esto se puede cargar una batería de 36 voltios, 48 voltios, hasta 60 voltios e incluso 72 voltios. Ahora, como una ventaja adicional, está diseñado para ser increíblemente duradero para que puedas montarlo en tu bicicleta. Puedes soportar las vibraciones y eso significa que puedes tener un cargador todo el tiempo en su bicicleta y simplemente encontrar un tomacorriente para enchufarlo. Entonces, una vez más, es bastante caro a 300 dólares, pero tiene su lugar. Me gusta. Probablemente una de las cosas más comunes para las que lo uso es verificar la capacidad de la batería. Cuando una batería se agota cuando la enchufas, esto en realidad rastreará y te dirá cuántos amperios por hora has vuelto a poner. Así que es realmente útil, hace muchas cosas diferentes. Hay más y más que puede hacer de lo que podría cubrir en este video. Por lo tanto, es posible que tenga que hacer uno por separado que profundice más en este cargador en particular. Gracias de nuevo por ver otro de mis videos. Como puedes ver, me gusta cargar las baterías de mi bicicleta eléctrica porque no es divertido si la batería se agota y llegas a una colina. Asegúrate de presionar el botón me gusta, presiona suscribir. También toca esa pequeña campana justo al lado. De esa manera recibes nuevas notificaciones cuando salen videos.